Y tenemos nueva arma, Cavalier. Partes de Cavalier Angelo se fusionaron en una motocicleta, creando así espadas dobles que pueden manejarse con los manubrios de la moto. Esto es ridículo y me encanta, es lo más débil me cree del mundo. Ok, Bill revela su pasado a Trish, hace algunas semanas. ¿Por qué está tan decepcionado con eso, rayos? Ah, exactamente, esta era la casa de ellos. ¿Qué? Evi Che, eso es que se apaga mi alma. Para despejar a su hermano joven, podía hacer solo una cosa con la sangre creyente y los sentimientos. Necesitaba separar a la persona del diablo con la fuerza de Yamato. Y, eventualmente, el hombre se convirtió en un verdadero diablo. Ok, eso sí no me lo esperaba. B es la parte humana de Bargele. Me he quedado aquí. Me he quedado aquí con lo que me he quedado. Pero... Me he quedado en mi alcance. Y me he quedado en mi alma. En mi alma humana he entendido la gravidad del crimen que he cometido, he entendido lo importante que todo es, todo lo que he tirado en mi procuración de poder. ¿Es eso por lo que viste a encontrar Dante? Sí, mentira. Pensaba que quizás podría cambiar mi... quizás la fecha... quizás la correcta. Dime... ¿Esta mentira antes de escribir? No soy tu mamá, Bea. ¿Aunque te pareces a ella? Eres un chico grande. Y necesitas verlo. La guerra de Dante. Qué estiloso Strange, me encanta. Vientos. ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eft of the devil may cry! ¿Cómo es eso para Road Rash? Genial. Ok, seguimos jugando con Dante. Ahora tenemos a Cabalier con nosotros. Vamos a costumizar. Guau. Guau. No me lo esperaba, eh. O sea... Todo indicaba... Vaya, al principio pensé... Vaya, Bea no puede ser Vergil. No se parece a Vergil. No actúa como él. Luego pensé... Bueno, a lo mejor, Urizen es Vergil. Que se transforma en demonios. Pero luego pensé... No, tampoco tiene sentido. Tal vez es Mundus. Luego pensé... Ok. Entonces, Bea es Vergil. Y Urizen es Mundus. Pero por lo visto, ni uno ni otro es Mundus. Pero los dos son Vergil. Los dos son Vergil. V es la parte humana que le queda a Vergil. Que de alguna manera todavía puede controlar demonios. Me imagino con su poder demoníaco. Me imagino que todavía tiene las memorias. Y Urizen es la... Es la parte demonio de Vergil. Es un demonio 100% puro. Eso explica todo su poder. Se quedó con el poder de Yamato. Y como ya es demonio 100% puro. Su poder es mucho, mucho mayor que el de la... Que el de Dante. Que sigue siendo una mezcla. Guau. Y eso explicaría también por qué siente que Sparda ya no le sirve para nada. Vergil quería originalmente a Sparda porque le daba más poder. Sin embargo, ahora que se ha separado de su parte débil. De su parte humana. Porque él siempre odio su parte humana. Ya siente que no tiene necesidad. Porque se ha vuelto completamente fuerte. Completamente demonio. Uuuh. Que buena historia. No manches. No me hubiera esperado jamás esto. Airhike. Airhike. Thank you. . Wuh. Internet. Ge�ial. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woo! Genial Ok, vamos a ver Rápidamente, quiero checar mi lista de movimientos Que ni siquiera le he checado Eh... Ok, ya veo Hello Uff Uff Wow Hmm Son como que cajitas Ah, las destruye esto Interesante Ok Ok Uff ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Uf! La cantidad de combos que puedo hacer con todas estas armas es ridículo, ¡me encanta! ¡Yes! El ataque de estos es muy lento, pero es interesante, son como que ataques más pesados. ¿No hay nada de roca? No. No hay nada. ¿Esto es Rebellion? Disculpe, no te gustarías de mí. Entonces, es como que Rebellion, la imagen de Rebellion, con la esparda encima, interesante. Aquí le hace falta un Hushling. ¿Aquí hay algo más? No. Y también se necesita un Hushling aquí. Necesito dos Hushlings, entonces. Ah, aquí hay uno. Bien, entonces un pequeño paracito. ¿A dónde quiero ir? ¡No! No. ¿A dónde quiero ir? No. es el camino correcto. Entonces, vamos a ir para acá. Dios, no lo he dicho hasta ahora, pero qué genial este R-Engine. Lo mencioné durante mi Let's Play de Resident Evil 2, pero se ve impresionante. Esta calidad de video que tiene es brutal. Hello. Chinga, me encanta pegar. Chinga, me encanta. ¡Uff! Perfecto Entonces venimos por una cosita Un fragmento Por poner que me da Más Devil Trigger, perfecto Esto tengo 9 Es casi suena como un corazón Parece que cualquiera de los dos Era el camino correcto Entiendo Árboles Normales Eso es nuevo Hace rato que no veía Ok ¿Qué viene por nosotros ahora? Ja, 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 ja Genial Como los otros Los Riot Pero Furi Venga 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 Vedo en la Y eficaz Ve no No ahí está duro es peligroso sobre todo la parte en que se hace invisible hasta que se hacen bastante daño son bastantes rápido el camino correcto dice que es por allá es todo donde me lleva por cierto de vuelta aquí hay algo por acá arriba sí pero no puedo llegar a él y 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 perfecto lo logré destruir antes de que se se quitara siempre se puse que soy la sangre demoníaca pero va a ser que no tal vez sea sangre de humanos bueno sangre de humanos corrompida por demonios ahí está el fragmento azul perfecto con este tengo uno me faltan tres tres me faltan 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 tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién preparó todo este sistema? Bueno, quizás originalmente era agua y no sangre lo que tenía que caer ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más. Vamos. Perfecto. Dos caminos. Por aquí es donde va a caer el resto de la sangre. Perfecto. 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 Bien. A mí no hubiera entrado. Pero... ¿Qué hay por aquí? Y por acá. Perfecto. Para abajo. Perfecto. Perfecto. Esto parecería que podría ser una cosita de misión secreta. Pero no veo de dónde la podría agarrar. Ah, por acá. Bien, entonces. La música. Misión secreta. Ok. Quédate en el aire por más de 15 segundos. ¿Cómo? Con cabalier, me imagino. Es lo que mostraba la foto. Ah, chingado. 10 segundos. Ok. Ok. No mames Ah, si lo conseguí Increíble No sé cómo le hice Pero lo conseguí Qué curioso Yo pensé que esto iba a ser más difícil Pero seamos honestos Realmente lo conseguí De puro accidente Ahora, de vuelta a la música Bastante Bastante tristona Dramática Será que algo está esperándome Es la música del trailer Se llama Legacy Legado En español Creo que era La promocionaron Como el tema El tema musical principal De este juego Por lo que me llama la atención Que no la haya escuchado Hasta ahorita Viene jefe La casa de Dante Guau Está la pintura De su mamá 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 Ah, rebelión Si Espera ¿Es esa es parla? ¿Por qué me dio la rebelión? Bien ¿Qué estás diciendo? Durante los años He sido acrubado Y acrubado Por algo Pero ¿quién habría sabido? Ya decía yo que no podía pasar un Devil May Cry Sin que Dante se apuñalara Con su propia espada Wow You are absorbing the Sparta Whoa It can't be Tante Son of a bitch I know you couldn't be killed that easily Hey He's all yours But don't let it Become a habit Yeah Yeah La nueva legendaria espada demoniaca La espada demoniaca Dante Dante tiene su propia espada La espada de Dante se llama Dante Sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Entonces No me imagino Cómo pasó esto O sea No lo puedo creer Absorbí a espada Perdón si no estoy jugando Es que estoy completamente anonadado O sea Absorbió a espada Absorbió el poder de espada De la espada legendaria espada Y convirtió los restos de Rebellion En una nueva espada Llamada Dante Como él No puedes creerlo El arma comparte Tanto su nombre Como su voluntad Dice esto Jajajaja Alto Ok Podemos conjurar espadas Con Swordmaster Ok Activando el Devil Trigger Generará espadas Dependiendo de nuestro De nuestro tipo Ok Vamos Ok Hay una nueva barra Arriba del DT El Pecado demoníaco El trigger de pecado El gatillo de pecado demoníaco Ok Para llenarlo Hay que Usar el Devil Trigger Cuando se carga el máximo Se activa Sin Devil Trigger Ganamos mucho poder demoníaco Pero no nos No nos recuperamos Y no podemos Desactivar esta forma Chega Chega Cálmate Chega 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 ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Se clava su propia espada para activar esto. ¡Venga! ¡Qué genial! ¡Dios mío! ¡Esto es lo más genial del mundo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Las doce de la tarde. ¡No! Casi lo mataba. ¡Maldita sea! ¡Qué genial es este juego! ¡Qué genial es este pinche juego! ¡Qué genial es este pinche juego! ¡No lo puedo creer! ¡Qué genial es este pinche juego! ¡No lo puedo creer! ¡Buenas noticias! ¡Tenemos que ir ahora! ¡Esta planta se puso! ¡No! ¡No! ¡Hoceros! ¡Tú eres tan fuerte! ¡L 25699%! ¡Nos va a ser mas madre! ¡No!! ¡Ah! ¡Esta era llamato! ¿Se fue? ¿Dónde se largó? ¡Wow! ¡Qué pelea! ¡Qué nivel! ¡Qué maravilla! ¡Qué pinche juegazo! ¡Qué pinche juegazo! ¡Diez años! ¡Diez años! Y valieron completamente la pena solo por ese momento. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡No mames! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble ver a Dante agarrar los restos de rebelión a absorber a Esparda! A Esparda, la pinche espada más poderosa que habíamos conocido a lo largo de esta saga la absorbió y la convirtió en una nueva espada, una nueva espada la pinche legendaria y ahora tiene un nuevo modo demoniaco que es todavía mucho más poderoso que el que tenía antes y le rompe la madre a este güey como si fuera nada y luego resulta que Virgil es este demonio no lo puedo creer ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo!